Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al vuelo, es un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias, Raúl, por el espacio para hablar sobre un tema que consideramos muy importante. Hay una gran polémica por la penetración del mercado de cigarrillos ilícitos en nuestro país. De un lado, Euromonitor preparó una encuesta donde dice que los cigarrillos ilícitos son cerca del 66.2% del mercado y del otro grave, respondiendo a Euromonitor, dijo que eran apenas el 13%. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha producido esta polémica? Bueno, habría que preguntar la metodología que ha desarrollado Euromonitor que nosotros cuestionamos porque tiene una muestra muy pequeña e incluso su estudio tiene una serie de inconsistencias. Por ejemplo, dicen que el país que exporta, digamos, estos cigarrillos de contrabando es Paraguay, porque Paraguay, digamos, que produce de tres a cuatro veces más cigarrillos de su consumo interno y que estos cigarrillos van al contrabando. Entonces, punto número uno, son las mismas tabacaleras las que están produciendo el contrabando. Punto número uno. Y luego, nosotros no estamos de acuerdo con el estudio de Euromonitor con el tema de que ellos consideran que debería, hay una asimetría impositiva y dice que debería, digamos, como que emparejarse los porcentajes de los impuestos. Entonces, menciona que Paraguay no tiene contrabando y tiene solamente 37% de impuestos al cigarrillo, mientras que en Chile hay más contrabando y tiene el 86%, que es un impuesto fuerte, aspiramos nosotros a tener una cosa así, y que el Perú tiene 65% de carga tributaria, pero sin embargo tiene tres veces más contrabando que en Chile. Entonces, ahí nomás ese razonamiento se cae, se cae. Y como te digo, su muestra es pequeña. Entonces, nosotros consideramos que hay una desinformación muy grande al respecto y nos da mucha pena que hayan sectores que lo recojan así o que quieren recogerlo así, ¿no? Ahora, cuando uno lee la información sobre esta polémica por las cifras, digamos, no está mencionado, pero quisiera transparentar lo que uno siente cuando lee esta información, que es que la encuesta hecha por Euromonitor está financiada por las propias tabacaleras. ¿Es así? Sí. O sea, es un estudio de parte, es un estudio por encargo. Y te explico por qué a las tabacaleras les conviene estos resultados. Porque ellos no quieren que se aumente el impuesto en el Perú a los cigarrillos. Y lo están logrando. El Perú tiene una magnífica política tributaria. Tiene esta carga del 65% que en realidad, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debería ser de al menos el 75%, porque impuesto más alto, menos asequibilidad, sobre todo para la gente más joven. Sí, claro. La gente más joven no tiene una edad de inicio tan temprana, entonces es menos probable que se vuelva al dito hacia arriba. ¿Ya? Entonces, a ellos les conviene reducir el impuesto. Y entonces, para ello, número uno, presentan estudios como el que estás mencionando. Número dos, hay toda una estrategia en el Congreso para tumbarse en la política tributaria, y lo están logrando. Porque Patricia Chirinos ha presentado un proyecto de ley para quitarle al Ministerio de Economía y Finanza la facultad para aplicar el impuesto selectivo, fijar el impuesto selectivo al consumo a los productos de cigarrillos. ¿En serio? Y que esa facultad sea trasladada al Congreso. Imagínate. ¡Qué maravilla! Sí. Es muy caro. Estamos hablando de una política tributaria que ha sido felicitada a nivel nacional y a nivel internacional que aplica ahorita el MEF, que es incluso hasta modesta, porque ni siquiera aumenta el impuesto, sino simplemente lo actualiza para que no se pierda la carga tributaria. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Ahora, evidentemente lo que está tratando de decir este informe es que la carga tributaria lo que ha hecho ha sido generar un gran tráfico de contrabando, porque el cigarrillo es muy caro, tal, ¿no? Ahora, GRADE dice que es apenas un 13%. ¿En qué se diferencia la metodología de GRADE del otro estudio, el que ha sido contestado? Bueno, tiene una muestra más grande. Hay estudios anteriores que van corroborando que efectivamente el porcentaje de contrabando no es el que dice Euromonitor. Y luego, nosotros lo que defendemos es la tesis del aumento del impuesto, porque con el aumento del impuesto tú tienes una doble ganancia. Tienes, reduces la prevalencia del consumo y aumenta la recaudación. O sea, hay una doble ganancia para el Estado y los ciudadanos. Y la industria se quiere tumbar eso con estudios pagados de parte y cuya, digamos, cuya metodología nosotros cuestionamos por el... Primero, porque no es muy clara y segundo, porque tiene esta muestra que es tan pequeña, ¿no? Como te digo, si no se aumentan los impuestos... Y es más, mira tú qué tan eficiente... Porque para eso sí es eficiente la industria. No es eficiente para mostrar un estudio real independiente, porque para eso no es eficiente, pero sí para lograr lo que quiere. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, en enero, debió actualizar el impuesto del tabaco y no lo ha hecho y no lo va a hacer. O sea, ya dieron su primer zarpazo. Y después está el otro zarpazo, como te digo, que son... Pero es que, claro, bueno... Sí. Este proyecto de ley de Patricia Chirinos... No, lo que te decía es que se habla mucho, digamos, de... Sí. Se habla mucho de cómo, digamos, el mercantilismo... Se habla mucho de cómo el mercantilismo penetra, ha penetrado el Congreso y cómo son pequeñas mafias las que nos están gobernando. Este es un ejemplo clarísimo de esa lógica. Es decir, son los pequeños intereses mercantilísticos incluso mafiosos, los que definen la forma en la que se legisla en el Perú. Así es. Así es. Porque, digo una cosa, no hay ningún razonamiento consistente en que se pueda atribuir de que el aumento del impuesto a los cigarrillos resulta perjudicial. Porque no aumenta el contrabando, más bien aumenta el consumo, reduce la prevalencia y estamos hablando, Raúl, de no un tema menor. Porque el tabaquismo produce la muerte de más de 22.000 peruanos al año y se enferman 126.000. E implica un costo entre los costos sanitarios directos y el costo de atención de las familias que atienden a sus enfermos de tabaquismo de más de 9.000 millones de soles. Esa cifra le he leído y es realmente, y es estremecedora porque lo que dicen es que con los impuestos se puede recaudar o se recauda actualmente 400 millones de soles. Es decir, bastante menos del 10% de esos 9.000 millones de soles que significan los costos directos e indirectos del tabaquismo. Así es. Así es. Ahora, lo que dice el informe también es que ahora se producen, digamos, hay productos más dañinos que los cigarrillos. O sea, a ver, no, lo que dice el estudio y este estudio y he escuchado también de que reducir el impuesto, o sea, reducir el impuesto va y que se promueva la comercialización de cigarrillos electrónicos va a hacer que se reduzca el contrabando. O sea, ya realmente, ya la falta, es como el mundo al revés. Y entonces, lamentablemente, tenemos congresistas que quieren leer lo que quieren leer o no se informan, o sea, o es por desconocimiento o es porque son unos sinvergüenzas, pero están legislando en contra de los intereses de salud de los ciudadanos. Entonces, ya no sé qué es peor. Si son unos desinformados y no hacen bien su trabajo, o están recontra bien informados y hacen un trabajo en contra de nuestro país, en contra de nosotros. Muy bien. Claudia Radovic, presidenta de la Comisión Nacional de Lucha Antitabaquica. Para terminar, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo habría que reaccionar? Bueno, lo que habría que hacer es de que los congresistas, el Poder Ejecutivo, escuchen la evidencia internacional científica, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen estudios serios no pagados de parte. O sea, la evidencia contra el rumor, la evidencia contra la mentira, la evidencia contra las falsas campañas. Eso es lo único que hay que hacer. Ser razonables, nada más. Y apostar por el Perú. Muy bien. Muchas gracias por tu participación en Alvuelo. Un fuerte saludo. Gracias, Raúl. Hasta pronto. Chao.